Muy buenos días, mis queridos estudiantes del Colegio Alexander von Humboldt, secto de primaria. El día de hoy vamos a trabajar el área de ciencias sociales. Vamos a estudiar lo que son las culturas mesoamericanas, en específico la cultura maya. La cultura maya o civilización maya fue un conjunto de los pueblos precolombinos que gobernaron Mesoamérica durante 18 siglos desde la época preclásica, 2.000 años antes de Cristo y 200 después de Cristo, del continente hasta la época posclásica del 900 a 1527 después de Cristo, cuando se produjo la conquista de América. Fue una de las civilizaciones más destacadas en la América originaria. Conocieron el Golfo de México, el litoral caribeño y el Océano Pacífico, es decir, que controlaron aproximadamente un tercio de la extensión total de Mesoamérica. La cultura maya, su desarrollo se hizo desde lo que ahora es México, Bélice, Guatemala, Honduras y El Salvador, abarcando una superficie de 300.000 kilómetros cuadrados. Los mayas abarcaron gran parte de México, la región de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Chiapas. Para un mejor estudio de la cultura maya, se ha dividido su desarrollo en tres periodos, que son el periodo preclásico, el periodo clásico y el periodo posclásico. El periodo preclásico abarca del año 2000 a.C. a 250 d.C. Este periodo se clasifica porque el pueblo maya realiza sus primeros asentamientos a lo largo de la franja del Pacífico y luego del Atlántico. Aquí se fundan las primeras grandes ciudades de la región, Nacbé, Tikal, Sibelchaltún, Sicalango, entre otras. El periodo clásico abarca desde el año 250 a 900 d.C. En este periodo se produce un renacimiento de la cultura maya. Aquí surgieron grandes centros ceremoniales, como Chichen Itza y Uxmal. Periodo de grandes y sangrientas guerras que permitieron el ascenso y la caída de diversos sistemas monárquicos. Eventualmente, esto condujo a un nuevo y gran colapso político, al abandono de las ciudades en favor de las regiones del norte de México y a un empobrecimiento que aún resulta muy difícil explicar. Periodo posclásico abarca desde el año 950 a 1539 d.C. La cultura maya, después de verse en ruinas, aún así perduró luego de la caída en ciudades ubicadas en territorios elevados o cerca de fuentes de agua, con una organización que reconocía distintos estados mayas regidos por un consejo de reyes. Eso hasta la llegada de los invasores españoles, pues estaban tan debilitados por tantas guerras, por tantas pugnas, que el pueblo maya ya no pudo hacer frente a la conquista y fueron colonizados por la cultura europea. Ahora hablaremos de las características de la cultura maya. Los mayas se caracterizan porque fue una civilización influyente en el surgimiento y las costumbres de las nuevas culturas. Fue una de las más importantes en América. Ellos se ubicaban en la zona central de América, precisamente en la península de Yucatán y sus alrededores. Eran politeístas, es decir, creían en varios dioses y los relacionaban siempre con la naturaleza. Su economía se basaba en la agricultura, la cual realizaba, era realizada por los campesinos afuera de las ciudades. Desarrollaron grandes conocimientos en el área de matemática, astrología y escritura. Construyeron grandes pirámides como centros sociales y templos de veneración a sus dioses. La agricultura La agricultura se basó inicialmente en el sistema de tala y rosa. Posteriormente se introdujeron avances tecnológicos, como sistemas de riego y terrazas de cultivo denominadas bancales. Su producción agrícola consistió principalmente en el cultivo de maíz, yuca, cacao, frijoles, zapallo, camote y algodón. El año agrícola se iniciaba entre marzo y abril, con la quema de la vegetación seca. En mayo, con las primeras lluvias, se sembraba el terreno. La cosecha era realizada en enero. Las ciudades y sus estados El sistema político de los mayas funcionó a partir de ciudades, estados, que tenían influencia económica y política sobre un territorio circundante. No existía un gobierno central, ya que cada ciudad funcionaba de manera independiente. El principal gobernante de la ciudad, o Halach-Uinik, ejercía funciones civiles, militares y religiosas. De él dependía un consejo de estado, conformado por los administradores de otros centros, controlados por la ciudad más importante. Organización social Socialmente, estaban organizados Primero, sacerdotes y gobernantes hereditarios. Luego venía la nobleza, que también era de carácter hereditario. Pueblo libre En el pueblo libre estaban los agricultores y artesanos. Y por último venía los esclavos, que constituía la base de la pirámide social. La clase sacerdotal La clase sacerdotal era la más poderosa, pues acaparaba todos los aspectos del saber. Poseer el conocimiento le daba la facultad para gobernar. El pueblo El pueblo debía entregar un tercio de su producción a la nobleza, y otro tercio a los sacerdotes. Con el último tercio, debería de sobrevivir. Esclavos Los esclavos eran capturados en las guerras. Estos no recibían pago por su trabajo, y algunos de ellos eran sacrificados en las fiestas rituales. Muchas gracias por tu gentil atención. No te pierdas la próxima clase, que estudiaremos a la cultura azteca. Gracias. ¡Gracias!